Tengo que agotar el tiempo No Buena, buena, buena ¿Cómo están? Aquí está Mark Y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 El día de hoy toca jugar el desafío Mario sin fin En modo super experto, el más difícil de todos El modo peligroso Así que como siempre si te gusta verme jugar esto Regálame tu super like que se note el apoyo Y también aprovecho de decirles que ahora estoy haciendo directo Prácticamente de lunes a viernes en mi canal de Twitch Los horarios aparecen en la pantalla Horario 9pm, horario chileno Nada más, vamos para allá Y como ven, desafío Mario sin fin en modo super experto Vamos a darle nueva partida Nos fuimos Mario emprendo un largo viaje Primer nivel 30 varios, a ver si nos toca sufrir, me tengo que tirar un poco más a la izquierda Porque veo que estoy fuera de encuadre 150 monedas, es mucho, ¿no? Ok, está más o menos loco el nivel, ¿no? ¡Ey! ¡Arting! ¡Muchas gracias! Muchas, muchas, muchas gracias Ok, ya llevamos Bastante Ok Esta es la moneda de 10 ¡Uy! ¡Ah! ¡Se me acabó el tiempo! Optimizar tiempos entonces Uy, terrible Ok, tengo que eliminar a ese Porque ese me da una llave Ok, ok Creo que voy entendiendo más o menos como esto ¡Ay! ¿Por qué rebotaste, bombita? ¿Cuál es el punto? Hay un punto donde pasa directo para abajo ¿Ahí? Ahí sí ¿O no? ¡Ay! No lo vi La moneda de acá Me fui Directo Hacia abajo Me faltan dos monedas ¿En serio? ¡Dos monedas! Me faltaron dos monedas ¡Ay! Le pegaste un espadazo al jefe Te hago todo el tiempo No se activó No te creo No, fuck Dale Me faltan cinco monedas Me faltó una Maldita moneda Me faltó una maldita moneda Una moneda Ya Con esa es suficiente, ¿no? ¿No? Gana ¡Ay! ¡Qué horrible! 19 Marios Segundo nivel, 19 Marios Veamos si nos recuperamos Clásico mecanismo Slim Thing Y hay que eliminar 5 Bill Bansai De los grandes D ¡Ap ! ¡Ap ! ¡Qué horrible! ¡ cris Sí ¡é ! I I I I I I ¿Cómo la salvo, señores? Ay Dios Vámonos No me salgo del Trump ya Del Trump Eso quería hacer desde un inicio Vámonos Ok, ok, ok Eso está difícil, eso sí está complicado Oh, jajajajajajajajajajajaja Ni modo 12 Marios Ni siquiera nos dejan la vida disponible Nivel separado Nivel número 3 12 Marios Que la suerte nos acompañe Ok, the kill The kill of Link Ojo Sobería Y nivel acuático Vamos por la puerta primero Ok No tengo ni idea Y no puedo hacer nada Vámonos Vámonos Ok Voy con este de acá Tubería No llegó No llegó No llegó Link A pura flecha Vámonos Vámonos Primero superado Primero superado Un segundo checkpoint Y tubería TARARAAA Uy, alcancé a pasar No pregunten cómo Simplemente lo conseguí Estoy llegando hasta el final Con Link Casi me agarra la flama Puerta Tubería Ok Nos queda La tubería acá arriba Queda para allá Vámonos Finalmente Esa batalla Estuvo demasiado tediosa Falta la puerta Abajo A la derecha Ok Ok Me la jugué Me la jugué Dije Quizás llega Que nos queda ¿Qué tal de aquí? no te odio mucho bombita te odio mucho pero i a y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El nivel está súper desbalanceado, si lo pensamos. Esto, la parte de precisión, es lo más difícil de todo. El nivel sería 99% imposible si el nivel fuera sólo esto. Bueno, el nivel es el pescante a avanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué terror! ¡Qué terror de nivel! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah! Tengo que hacerlo tres veces eso ¡Ah! ¡Qué niveles más horribles! El del agua me desesperó demasiado ¡Ah! No quiero jugar Esos niveles por un rato Déjame desestresar con otros niveles Porque me dejaron hecho porquería Han tocado por un nivel este que es antes Ni siquiera han tocado niveles agradables en este desafío ¡Qué terrible! Este fue el único que está como bonito Pero igual es este que es antes de cierto modo Yo creo que este es más desesperante No le pegó Ahí estamos ¡Ah! Siento el cuello todo duro La Constitucional Vámonos Pura tensión, loco La Con... no importa La Concha de la Lora Es como diría mi amigo de Argentina Ok, ahora viene lo feo del nivel Que es esta parte Ok Pero De derecha a izquierda no puedo De izquierda a derecha sí ¡Ah! 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 Hasta el último El último topito no puedes hacer esto vámonos ah jajajajajajaja dios con un ataque de nervios, lo pasamos, let's go. GG dios mío VAMONOS GG LOCO